El ministro Andrés Felipe Arias Continúa la búsqueda del supuesto meteorito que cayó en el sur de Santander. Hasta ahora no se han reportado muertos, heridos y se descarta que la explosión haya sido causada por un avión o un temblor. El gobierno mexicano rechazó las declaraciones de la secretaria de Estado Hillary Clinton. La funcionaria comparó la situación de ese país con la que se vive en Colombia en los años 80. 300 millones de pesos recibió una reconocida actriz colombiana por una noche en compañía de un personaje al margen de la ley. La revelación la hizo el periodista Alfredo Serrano, que en pocas semanas publicará un libro dedicado a la alta prostitución en Colombia. Los dueños de un restaurante en Berlín sorprenderon al mundo al anunciar que buscan donantes por ofrecer platos caníbales a sus clientes. Noticias internacionales. Y llega a Colombia S, el perfume de la cantante Shakira. Aquí detalles de la sensual y explosiva fragancia. Hacemos una pausa para comerciales y cuando regresemos les contaremos cuál es la nueva película que roda en el Valle Marlon Moreno. La Sargento Matacho es el nombre de la película del director Wilhelm Rodríguez que esta semana comienza el rodaje Los Farallones de Cali. El guión que ya ha recibido varios premios cuenta la historia de la primera guerrillera colombiana interpretada por Fabiana Medina. La estrella que la acompaña es Marlon Moreno. Y hasta aquí las noticias, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.